bueno tenemos el intro clasicaso pero no nos presentamos nosotros no espera, espera, no, silencio creo que esa vaina wow, Dios mío ese 480 ay, déjalo, que tal pero es que es una joya el progenito de sus ya eres de todo el momento ya eres de todo el momento y a mis hermanos y los albores esta piropa que nos hito el día de hoy continúa evolucionando que tiene anda, que tiene este marica se compró un chompo nuevo que putas ese man que esos pisos que un chompo nuevo sin mi permiso ese chompo hasta que tuve el honor lo difícil que hacer es las boticas con los cascos mira mi llora pero es que igual de todas maneras uno en ese tiempo estaba maravillado con esos efectos en el 480 pero ese 480 nunca en un televisor CRT pues se veía muy chima para la época es esta marica yo recuerdo ver ese intro los abuelos la puberta pues los abuelos si lo de la infanta abuelos pero es que eso en un televisor CRT así recibí un nuevo tipo de recompensa la agonía le volvió las alas mucha agonía mucha agonía más bien se lo van a llevar al salto el Tequenama se van a hacer ser de él la puesta es para el inframundo ya mismo sea para el inframundo o sea es que como llama este punto acá afuera lo llama el inframundo pero muy envidiosito o sea el man tenía problemas de autoestima este ¿cómo se llama? Kane ese miren son los hermanos miren miren la si ven que tienen como las banderas acá arrojatlo pero no marica no 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 todo bien caí ardiente caí entre el agua del río así toda contaminada se le empezó a quemar la piel de una vez el tiempo se había detenido solo quedaba la tortura y un odio enfermizo hacia la hipocresía que me condenaba a este infierno denso muy denso pobre man maric un minuto de silencio por el man una eternidad de silencio una eternidad de silencio pero se granalgas oh you think vampire you think blood you think blood sucka bueno no sé si van a ser las voces más tienen que hablar como a thick bueno lo pensaré eres valioso marica este es el intro de los intros pocos pocos se le igualan ¿qué pasó? ¿no te baila? ¿se le mueve? ¿what? no puta seto tío bueno ¿cómo están? y bienvenidos a Mega Parche hoy tenemos un invitado muy especial Javier Elmero Mera alias DJ Palito de Queso muchas gracias muchas gracias muchas gracias por incluso el personaje que se inventó ese tag para mí muy agradecido y muy contento de estar por acá acompañándolos hoy tenemos algo muy especial para todos ustedes es Soul River 1 clásicaso clásicaso totalmente de abuelitos ¿cuánto abuelitos? no es de abuelitos lo que pasa es que usted simplemente está ahí como en una frontera entre generaciones y por eso es que entre niños te falta comprender muchas cosas acerca de la vida y cosas buenas en específico exacto que tal estamos un poquito apretados porque pues nuestro estudio pues obviamente es una cosa gigantesca tenemos muchas cámaras y todo pero nos gusta estar junticos es simplemente por gusto no es que estemos metidos en un cuartito chiquitico ínfimo como el cuarto de San Alejo tampoco estamos tan confinados estamos en un estudio muy grande por supuesto con todo un equipo aquí tenemos un staff gigante si quieren que tengamos que no estemos tan apretaditos suscríbanse denle like compartan y todo el asunto y pues apóyanos aquí en Megaparch así será empezamos vamos a arrancar listo con todo nuestro poderosísimo increíble porque es que estamos jugando Soul River porque es un juego re clásico pero a ver qué locura es esta qué lastimoso cuerpo es este en el que he de vivir qué cambio curiosa sí es curiosa esa transición del intro anterior a Japón lo que va a hacer pero no hubo juegos que sí hicieron eso una cosa digamos criminal sí eran los juegos que salían una portada así y uno después viva y los miraba y eran una cosa mierda o sea ustedes cayeron en los boobies triangulares de Lara Croft exacto sí Endless Nights oh que kill bueno que kill de cada abominación de Cain atrapa la esencia de la vida este es el alma que anima el cadáver en el que vivías y eso Rasiel supone la defunción de Nosgoth no hay equilibrio las almas de los muertos permanecen atrapadas no puedo integrarlas en la rueda de la vida no pueden completar vente digo vengate no sabes que vaya levántelo vaya levántelo que le doy permiso sí vaya que yo no sé dónde está el man que lo odio yo me hubiera ahorrado todo ese discurso y le digo Rasiel mira tu entrepierna no tienes pene que ahí te lo quitó así que bueno tú verás qué hacer con eso y formas uy sí bueno vamos a empezar este juego entonces ¿de qué año era? uff marica eso en un principio solo estaba para play es que sí pues creo que la versión no sé si salieron al mismo tiempo pero había una versión de Dreamcast también no esa es posterior a Dreamcast porque la gráfica era mejor era más tirando a esta esta está como esta estamos jugando desde computador sí y está está busteada porque si fuera de play estaría claro mucho más picho las texturas claro sí las texturas sobre todo claro o sea ya está re fea esta mierda no disculpe no eh qué pasa tenemos que entrar en estas cosas de gente mayor que ay ay cosas de qué tal qué tal esta ignominia tan increíble hay que ser uno muy ignominioso sueña esta vida oigo qué tal necesito dinero así como una picha en la esquina pues él sabe que he's got a la esquina entonces algo puedo hacer con eso con el bat te has convertido en un devorador un devorador de almas un devorador de almas es el espíritu de la chele de los muertos sí tiene que todas las pavas que llegaron a su fin todas las pavas sí tiene que consumir esas almas pero por pitillo con pitillo eso todas las consume pero con pitillo con pitillo ahí se está hallando de power es que clásicos estos sonidos estos efectos no claro esto es una maravilla si lo siente tieso use las flechitas marica como este tiene controles de tanque es más no si no no sé si es como por creo que es un mapeo creo que es un mapeo no es que no coge diagonales pero es que el juego no tiene diagonales tendría no pero igual digamos si probalo con este y pille que sí que si se mueve si se mueve más a ver se siente menos menos tieso siente como que para menos el manga no tengo diagonales David for real es que no tiene el juego sino usted tendría las pero él tendría que moverse en diagonales seguro si es que pille con las flechas que pena moachos es que como esto es viejo nos tocó pille que con las flechas si va en diagonal no tampoco pero si en el juego original tendría que tener es que si coge las diagonales pero las coge más es que también estamos cambiamos de a un área más amplia para poder moverlo más fácil y ya y ya veramos las diagonales listo 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 no hay problema se sortea se sube no hay ningún inconveniente aquí no es de venir a sacar excusas a sacar excusas listo entonces o sea si este papel le sirve ahí ¿cierto? porque no le sirvió para no caerse en el hueco verde ¿cómo? 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 no porque porque él no las eran nuevas no sabía sabía usarlas ah porque si es lo que pasa es que igual en un punto creo que él igual o sea ahí creo que puede planear o sea lo que él como tal puede hacer igual si hubiera quedado el hueco porque él no puede como elevarse no ven si si perdón perdón como que enfrento ¿dónde está? está ya corriendo está corriendo porque sabe que ya lo tengo un tiro pero si creo que tenemos algo aquí con las diagonales ¿qué talas me la voz entonces? porque me queda muy difícil perseguirlo ¿se ve que se frena? si está como todo frenado es que ustedes vieran lo que nos tocó cuadrar como ese viejo hijo de puta no ponía ningún marica control este marica trajo uno de play y nosotros jugamos con uno de Xbox bueno acá hay uno y marica y no cogía y no cogía eso nos tocó con otra mierda mapear las mezclas entonces si pasan perdón porque pero bueno si hace como una hora era para haber empezado a grabar y llevamos la de tiempo cuadrando esta mierda pero ahí vamos porque estamos haciendo lo mejor que podemos lo hacemos todo por ustedes mis queridos úselo más con las flechitas marica se siente menos tieso no pero realmente es como por la opción nunca vamos a poder atrapar ese mar estoy empezando a creerlo oh my goodness he just watches and watches the guy run around him and he has no idea what to do come here y ese mano corre eso es lo máximo que corre vamos vamos ya casi ya casi no puede ser en serio creo que es que creo que hasta que no lo no no hasta que no lo mate no podemos volarnos vean a verlo como encontraría casi casi vamos hijo de puta ahí 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 va a salir no coge para el otro lado ahí va ahí va ahí va ah 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 este jajaja vamos no raciel por favor jajaja si le saltas o algo así pruebe con las flechas güey solo por por con las flechas del teclado claro tengo diagonales vea creo que ya sé lo que hay que hacer vea mapear las diagonales vamos ah bueno nos toca para el próximo capítulo ahorita reclamó las diagonales si entonces ya vuelve pero sal de ahí y que ya el próximo capítulo no no todo va a faltar como unos 10 minuticos bueno entonces puedo hacer por lo menos una cosa acá que es manejarlo con esto para darle un poquito de ah no pero me estoy devolviendo para en vez de utilizar las diagonales entonces uno puede manejar la cámara y simplemente andar hacia adelante oh really regresaron pero creo que esto puede seguir no no yo creo que ya chao no mijo no quiero más problemas bueno vamos a ver esta pacifista no claro claro no no es realmente imposible y esto que es esta mierda a mi me es portaluz a mi me enloquecía esta mierda cuando lo vi la primera vez que de re wow como dos mapas diferentes en un juego tan grande era como muy tremendo es que ya uno un juego ya digamos de mundo abierto era una cosa muy una locura o sea ya se había visto pero digamos ya uno tenerlo en una consola en esas gráficas y todo eso pues era una cosa muy chévere ahí nos explicaron para que ustedes no escucharan eh chas que chismas inventa tu cuerpo para prolongar tu presencia en el reino físico si no te alimentas o si recibes demasiadas heridas la frágil materia de que estás hecho se disolverá se disolverá listo llegamos ¿lo se hace agüita? dímelo ¿el man se hace agüita? sí sí está hecho es un terrón de azúcar está hecho de algo de un día súper prezado imagínese o sea que se deje de matar de un vampiro esto sí mejor dicho no tener por ahí un un envaso de agua para chale en el mundo espiritual ¿no? no en este mundo ah sí chandos ¿cuántas veces uno no se mora que haya el bugler cuando jugaba a Bucking Day y vean la juega de puta me vuelva aquí este pedazo va a ser bien divertido esas criaturas son los chupa chupa son los hijos de tu hermano ¿un ma? du ma por sí esas bestias necias y nauseabundas miren miren esa calidad miren esa calidad de esos monstruos tan terroríficos por Dios yo veo esto y la verdad tiemblo afortunadamente no podría dormir toda la próxima semana no marica para ir a mi me paro ¡Dumá! la chupa chupa de Dumá bueno estos hay como unos apitos feos y verdes bueno por lo menos estos son más son más agresivos entonces de pronto no voy a tener que perseguirlos sí sí esperemos que no sí no se vean flechitas de claro mientras mientras cambiamos de capítulo top chance el agua quema como el ácido y los novatos son aniquilados con los primeros rayos de sol los novatos tenía que modificar las tácticas para adaptarme a mis enemigos listo papá pero eso tenga la gonorrea no me deja no me deja oh oh we have a big problem ¿para qué? porque no puedo agarrarlos ¿cuál sería el de agarrar? el que sería acá en el control Y ¿y Y no le funciona? no F espicha F allá décelo quémelo ay por alguna razón sí oprime F y manténlo oprimido manténlo oprimido F ¿lo tengo imprimido? sí otra vez otra vez o sea para ayudarlos a sostenerlo uy es que robó lo quemaste qué mal muy bien muy bien eso no jugamos en menor parte esos juegos en cooperativo me parecían también interesantes muy bien bueno ya acabamos el primer chupa chupa lo chupa chupa entonces me gritas otra vez dale no lo vas a soltar bueno pues al menos ahí puedes colaborar y cierro porque lánzalo ahí d menos menos los vampiros alguien dejó esas prácticas muy chévere también digamos que en el escenario hay muchas cosas para uno interactuar con ellas sí claro es que este juego fue yo no entiendo los de Square Enix son los dueños de esto ahorita sentado sobre sobre eso el River Marica sí eso se merece un remake desde hace rato un remake mundo abierto así mapa gigantesco con influencias de bretos de Waddle eso es un es un hit es inmediato todos estos viejitos sí antes de morir tratando de hacer el remake claro de jugarlo este juego es una maravilla muy bien matamos a dos sobrinos si es verdad si dices Colombia ah puede prender el fuego a los pirón ajá exactamente son muy violentas de estas juegas muchachos sí mía dios mío que es eso un cuervo sí es un cuervo tras estos muros se encuentran los pilares de Nosgoth la base del imperio de Kay qué humilde parece ahora hundido en el polvo de su antigua grandeza miren miren cómo se ondean esas banderas oh por dios ese fuego no sé del alrededor del año 2000 tal vez antes será que pudo haber salido sí es como del año 2000 sí estamos hablando de un juego de por lo menos unos 20 años ¿en qué año salió Soul River 1 año salió ese bueno según Wikipedia Legacy of Kain Soul Reaver es un videojuego de acción aventura desarrollado por Crystal Dynamics y publicado por Eidos Interactive fue publicado para la consola Playstation para el sistema operativo Microsoft Windows en 1990 hay la drink así pegada sí claro lo que pasa es que igual la drink tenía más 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 candela ahí le están diciendo a Raziel que Kain se cagó el mundo pues sí otra vez Salman insiste insiste apuntar tírale ahí ah lánzala eso espérale le caso con esto maldito oprime F listo otra vez oprime otra vez lánzalo ven aquí muy bien sale el primero aquí tenemos un arma que está así es así no se apaga exacto viene remancado ya F y ese humano ya como F lánzalo uy marica pobre ma mañana en el que hubo otro familiar de Dumas ha sido ultimado la familia Dumas no da crédito a lo que sucede lánzalo ahí uy marica Rain de As ah no sí yo pensé que lo había así pues pareció pues yo creo que luego no puede no tiene como hasta ya que le quede donde no donde uno le tire la lanza debe quedar clavada en el culo en la espalda no 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 ahí está la lanza sino que la gráfica lo que pasa es que cuando uno no se come el alma de los bichos y uno agarra la lanza el alma vuelve al cuerpo y toca volver a arde en la jeta con la lanza porque el cuerpo no se ha destruido del todo exacto o sea el alma tiene que ser consumida para que el bicho se vaya entonces tú a veces te encuentras unos que están tirados en el piso o sea yo me acuerdo pero no tanto marico a unos te los encuentras así digamos que te lo encuentras tirados en el piso y tienen una lanza y tú simplemente la agarras y el man se levanta si el man se levanta ah ok eso es como para guardarse o todo si esas son los portales que a uno le sirven para moverse en el mapa entonces cada portal tiene un fondo que él le indica a donde usted va a estar por ejemplo acá en esta puerta ahí está el vórtice que es donde mandaron a Racial se limpia el Tekken Dama exacto está ahí él está aquí en un baño del de ahí de la casa que está al lado el salto dentro hay un baño ya va para afuera ya le cobraron la loca al servicio del baño y además está listo y ya descargó ya descargó ya entonces se siente livianito otra vez F mantén la primera lanzada solamente una vez yo sí porque veo todo lo sé todo lo veo todo ahorita voy a entrar en un estado superior en que se me van a blanquear los ojos solo me ven así solo va a hablar para decir se va a empezar a bajar la luz simblar acá la luz sí algo así entonces si hubiera algún fallo técnico por ese lado es por eso se ponen así algo así algo así mera 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 y solo hace F casi no se escucha ¿no? ¿qué está diciendo el marido? sí se escuchó un poquito abajita pero lo que él dice ahí es que él con ese punto como ya llegó ahí ya se pudo ubicar hijo por tal lado está a quien estoy buscando entonces vamos para allá no es una luz blanca ¿no? no a ver amigo ahí ¿jefe? no tranqui todavía no todavía no ahí una vez eso muy violento es muy violento pero usted ahí se le chupa el alma ahí lo clavo el man queda en el piso y se le sale el alma y yo tengo que consumir el alma déjalo la lanza ahí la lanza ah chango 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 entonces digamos ya después de que si el alma se consume yo puedo levantar el arma si a mí se me escapa el alma el bicho queda ahí con la lanza pero apenas le quite va a levantarse a pesar de que el alma ya no esté por ahí él se va a levantar y va a pelear otra vez ah mira no se acuerda si claro es que ya marica yo ese yo lo jugué ese yo no lo acabé yo lo conozco conozco toda la historia pero no ese no lo acabé porque yo jugaba en un playstation prestado marica si sin memory card uff entonces yo perdí hice las primeras partes varias veces en realidad nunca pude como ir muy lejos porque me lo prestaban en un fincho y pues marica venga que no es pa eso uno también en la época se demoraba mucho haciendo estos pasando todo marica y no había guías ni niña no claro y es que en ese momento uno no tenía así como F pero por ejemplo el Legacy of Game Defiance ese me lo acabé en un solo día le di 13 horas seguidas y lo acabé pero bueno si claro y ese ese juego de todas maneras es larguito pero es que uno estaba tan engomado y ese era en un Xbox prestado pero ese Xbox normalito el Xbox de los primeros y marica y la o sea el engome tan hijo de puta yo empecé a jugar y dije bueno lo voy a dar ahí hasta que claro y le di le di le di le di le di le di huevón y empecé como a mediodía sí y a lo mejor me acuerdo 13 horas después lo acabé o sea mire la hora y yo me imagino que acabé el juego en una sola sentada a mí me pasó una cosa cuando me regalaron el Playstation y yo pues creo que no solamente con este sino con con todos los juegos que me regalaron en esa vez que me regalaron el Play yo pues estaba muy pequeño yo no quedé en cuenta de que me pedí una memory card entonces me tocaba igual me tocaba igual igual entonces me tocaba ah no y tras del hecho esos controles que compramos eran como de mala calidad como que no eran originales entonces al ratico esos ya los cables habían sacado la mano todos pelados así no realmente tú los veías bien por fuera pero ya medio les hacías les hiciste palanquita y como eran de mal malos cables pues obviamente pues se dañaron entonces mi hermano tenía unos amigos que ellos vivían muy cerquita de nosotros y a mí me tocaba ir a pedirle los controles para que me los prestara y yo igual adelantar lo que alcanzara o pues jugar por el tiempo que me los prestaran entonces había una de dos o sea si no terminaba el juego igual no tenía memory card y pues igual si no tenía memory card y quería igual terminar el juego pero ya no me prestaban los controles entonces me tocaba guardar el que bueno el autor de esta atrocidad que yo que aquí dice que este es el terreno de él y ve que todo está desolado pero él dice que él debe saber ya le salieron los atracadores si se acuerda de mí si se acuerda de mí perrito muy bien tienes la responsabilidad de matar a los bitches no hay problema no hay problema vamos ahí estamos hoy claro me tocaba a mí tenía el playstation pero no tenía controles entonces estaba como en en sumido en la depresión en ese momento un playstation de un mes de comprado y sin controles pero si fue el primero que jugaste en tu playstation uff claro pues de los primeros junto a metal gear solid también que pues obviamente es una joya eso es una joya de juego listo llegamos a miren esta es la puerta de la del pedazo de ras y él ¿ah? usted si puso el el timer si no estoy mirando en la captura muy bien entonces era muy triste hasta que pues alguien se apiado de mí me regaló creo que uno de mis hermanos se apadió de mí me regaló un control original entonces ya la cosa fue diferente porque pues igual ya podía usar el ¿y cuando se enteraron ustedes de la memory card? no pues al comienzo pues recién compramos y prendimos el play pero entonces no tenía memory card entonces pues ya ¿y esta mierda en qué momento guarda el juego? uno tiene que guardar cuando uno quiere aquí uno puede guardar cuando uno quiere ¿en este? ¿seguro? sí sí señor no es en unos puntos específicos no muy bien dale ya sabe es que bueno estás muy rojito si cuando él está haciendo como que se está tambaleando él ya ya lo puede porque si tú le oprimes ese fe y él y tú lo o sea y él no está aturdido él esquiva el el esquiva el ataque claro puede parecer el primer es el River colaborativo exacto no 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 ¿qué pasó? ah no es que estoy oprimiendo el botón que no es no voy a visitar dale aquí nos toca movernos un poquito porque este man se viene de una venga que se espada eso me aquí igual ya no me hace nada se mantiene ese gran alcance ¿no? con el chupa almas si el pitillo si es tremendo chupador de almas soy todo un chupa almas como chupa almas ay agarre el arma por amor a dios ya ah el arma no la coge con F no a ver no el arma la tiene que agarrar con el de de atacar a ver amigo F mierda listo vea por allá dejaron un pobre morranco partido a la mitad vea muy denso se le están chupando la médula coño son vampiros que necesitan hacerle eso de pronto los órganos están bien bien cotizados en el mercado negro y dicen de aquí no se pierden son bien jugosos es como comersele el tueta usted le come el tueta no al pollo no a mi no gusta que asco mi tía le encanta no no sabe feo bueno yo creo que ya machos esto ha sido todo por hoy en este primer episodio Soul River en Megaparche con nuestro amigo Javi Mera DJ Palito de Queso ya seguimos muchas más aventuras porque llegan más morracos vea este es nuestro siguiente como let's play largo vamos a jugar este juego completo no creo que hoy pero ahí lo vamos a lo van a seguir y pues acuérdense de seguir en nuestras redes arroba mega bajo parche usted si no sigue claro que si muy bien muy bien en facebook es el verdadero Megaparche y lo mismo en twitter mega quien bajo parche exacto y pues denle me gusta me calumnaron me calumnaron antes de que se acabara el video que tal esa falta de respeto con el invitado bueno nos vemos chao chao chau 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 Gracias por ver el video.